Hoy, aunque no asistió al evento, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza Vaca, celebró que la alianza opositora ya cuente con un método de selección. En un mensaje publicado en redes sociales, el panista reiteró sus intenciones de participar en este proceso. Quiero ser factor de unidad para invitar a mis compañeras y compañeros aspirantes a caminar de la mano de la ciudadanía durante este proceso de selección. Es el momento de unir esfuerzos, capacidades y talentos para construir juntos un proyecto de nación en donde se enfrenten con firmeza y determinación, pero sobre todo con voluntad política, las verdaderas problemáticas sociales de nuestro país. Es momento de levantar la mano por un México digno y de grandeza. Cabeza de Vaca, presente. ¡Gracias!